Y claramente el tema del día es la reapertura de bares y restaurantes tanto en Villa María como en Villanueva, también en todo el interior de la provincia de Córdoba. Y quisimos hablar con la titular de uno de los restaurantes aquí de la ciudad, en realidad del conglomerado urbano Villa María-Villanueva, como es Norma Cardoso, quien es la encargada allí del restaurante El Prado Español. Allí donde nosotros vemos todos los días las imágenes del puente Juan Domingo Perón, allí mismo está El Prado Español, allí está enclavado el restaurante. Muy bonito para todos aquellos que quieran visitarlo. Y bueno, queremos charlar con Norma para ver cómo es esta vuelta al trabajo. Norma, muy buen día. Te saluda Martín Alaniza aquí de Canal 20 Villa María. Sí, hola, muy buenos días, Martín. Bueno, me imagino que contenta, Norma, ¿no? La posibilidad de volver a trabajar luego de tres meses, más o menos, con una actividad bastante restringida solamente a través del delivery en algunos casos, en otros decidieron cerrar de manera permanente en estos tres meses. Así que me imagino que las sensaciones son muy lindas. Sí, la verdad, Martín, estoy feliz. Bueno, queremos esperar que la posibilidad sea buena, porque, bueno, uno piensa que la gente, cuando cerramos, tenía mucho miedo. Esperemos que el miedo a la gente le haya ido un poco. No es fácil todo esto. Lo hemos estado pasando, porque fueron 80 días nosotros que teníamos las fuerzas cerradas, tanto para el presidente Antuoto como para los empleados sin ninguno. Los empleados tuvieron que buscar otra salida laboral también para sobrevivir. Así es. Así que... Sí. No, te decía, Norma, que me imagino que las pautas de seguridad es lo principal por estas horas, poder cumplir con lo que marca la normativa. Y también saber cuál va a ser la demanda de la gente. Ya tienen reservas, han hablado con ustedes, están esperando que lleguen estas reservas. ¿Cuál es la situación por estas horas? Bueno, mira, nosotros, gracias a Dios, ya tenemos reservas el domingo, porque, bueno, también los horarios son muy cortos para nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque también vamos a abrir de jueves a domingo, de las 8 de la mañana hasta las 23 horas. Sí. El viernes, sábado, eso vamos a abrir de las 8 de la mañana hasta las 1 de la mañana. Nosotros, bueno, siempre la horaria nuestro es favorable después de las 20 horas. Por supuesto que todo eso nos tenemos que reacomodar a todos los horarios, a todos. Porque es todo nuevo. ¿Y cómo han dispuesto, Norma, el lugar? ¿Cómo está dispuesto? ¿Qué condiciones lo han puesto? ¿Qué medidas han tomado? ¿Cuáles son las recomendaciones que han seguido? Me imagino que se han tenido que reorganizar bastante para poder funcionar a partir de hoy mismo. Bueno, nosotros tenemos que trabajar al 50% de lo que tenemos en el salón. O sea, tuvimos que reacomodar el salón. Yo tengo una capacidad de 120 personas, que tengo que trabajar con un 60%, con un 60% de lo que tenemos en el salón. Sí. Así que tenemos que hacer un entrenamiento de entrar en salones con barricos, nosotros tenemos que brindar alcohol, tenemos que realmente es como que en una fiesta, digamos, si eran ocho personas, hoy la van a ocupar salón. Tres personas. Así es. Es decir, toda una nueva logística que... Todo es nuevo, tanto para la gente como para nosotros. Claro. Totalmente nuevo. Digamos, esto es una prueba piloto. Es como que si vos abrís un negocio nuevo, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Y ¿cómo se prevén los próximos meses? Porque ayer hablaba en la radio, en mi programa, y decía el concejal Carlos de Falco, que si bien es de Villa María, muchas de las medidas se toman en conjunto. Es muy probable, dice, que si las cosas funcionan bien, vayamos avanzando en mayores flexibilizaciones, en mayor cantidad de ocupación de las mesas. ¿Esto es la expectativa de que dentro de unos días esto pueda ser así? Sí, la expectativa de uno siempre quiere que vuelva a ser lo que era. Pero bueno, creo que todos tenemos que ser conscientes y ir de a poco. Porque bueno, no es la zona y gracias a Dios que estamos bien. Claro, claro, claro. Entonces, somos conscientes todos, tanto nosotros como concesionarios y de asientes, todos vamos a ir despacitos y todo va a ir bien, gracias a Dios. Pero bueno, dice que no, todo por ahí, uno siempre dice que va a ser, y bueno, y algunos que tienen incidentes, nos respetan. Sí, lo principal es esto, Norma, que la gente cumpla con las medidas de seguridad, que ustedes como titulares de los restaurantes también las puedan cumplir, que de a poquito vayamos perdiendo el miedo, porque algunos van a decir, la verdad no sé si ir, porque tengo que compartir tazas, vasos, tengo que compartir los cubiertos, ojalá que ese miedo desaparezca ya en los próximos días, y que también un factor muy importante, que la gente tenga dinero, para poder concurrir a estos lugares, que eso es fundamental también, y no lo tenemos en cuenta. La verdad que sí, la situación económica, sí, es muy, yo siempre digo que uno tiene el peso, más todo, pero bueno, sí, van a venir meses lunes, por lo que se escucha, por lo que uno ve en clase, todo esto, me parece que cuando se empiece más el frío, ahí, cuando venimos a ver realmente, cómo se va a seguir. Así es. Norma, te agradecemos por este contacto con Canal 20 Villamaría, un placer haber charlado contigo, toda la suerte, a partir de hoy, ojalá que la normalidad comience a retornar, esto es una prueba piloto, como decías, pero ojalá que en las próximas semanas, si todo sale bien, ya puedan reabrir sus puertas, como conocíamos, esta posibilidad, hasta el 20 de marzo, con las mesas todas ocupadas, con la gente yendo tranquilos, a poder comer y poder disfrutar de las ricas comidas que ustedes hacen allí en el Prado Español. Así que, toda la suerte para la jornada de hoy y muchas gracias por charlar con nosotros. No, por favor, Nati, muchas gracias a ustedes. Adiós. Chau, chau, allí. Chau, gracias, Nati. Chau.